A ver, espera, y la vuelta aquí a la cámara, espera. Ya, tres, dos, a ver. Una más, pero... más... Ahorita, ahorita hay que abrirse las manos, mejor. ¡Arga! ¡Dos, ahora! Pero si te confieso mi vida... Sí, nada más que... síguela, síguela. Tres, dos. Tres. Ok, nada más no voltees a la cámara. No voltees. ¡Venga! ¡Una vez más, una vez más! ¡Una vez más! Mire, ¿estás cerca? Me dijeron morales... No, no te darán algo bien. Sí, nada más. ¡Sí! Espérame, espérame, espérame. No voltees a la cámara, no voltees a la cámara. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! ¿Cómo que los ojos que te molesta mucho la luz? ¿O no? ¿O no? ¿Y ya verás que de... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te veo verde, pero no... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya el Madrid... ¡Jajaja! 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 No, no... No, no... ¡Jajaja! como una comida pico y que no, si, se durmió